Todas queremos tener una cabellera tipo Rapunzel, largo, sedoso y brilloso, pero ¿realmente estamos escogiendo bien el producto para ella? Pocas veces nos preguntamos eso, y es que al realizarnos varios procesos químicos o simplemente a la exposición del sol o a la contaminación, también nuestro cabello necesita nutrientes así como nuestra piel. Un cabello natural lo podemos considerar aquellos vírgenes que no se han sometido a procesos químicos, que no se ha alterado ni su estructura ni su color. Son más fáciles de mantener sanos con simplemente comprar un shampoo para cabellos normales, pero si eres de cabellera rizada o china, te recomiendo más un shampoo para este tipo de cabello, ya que aunque sean naturales o vírgenes, como les podríamos decir, no es lo mismo, ya que el nutriente natural que segregamos por sí solas no llega a la punta por su forma en espiral, por eso tiende a tener las puntas secas. Hablando de resequedad, existen shampoos para este problema, y es que no solamente se da en cabellos chinos, también se da en cabellos que les hacen falta nutrientes, ya sea por la alimentación, uso de ligas, uso de herramientas calientes sin usar protector técnico, y aunque no lo creas, hasta por no cepillarlo. Y si el problema llega más, las puntas llegan a abrirse y hasta atrozarse. De este tema pasamos a los shampoos de reparación, ya que aquí el problema es aún más grave, ya que no solamente tienes que usar shampoo y acondicionador, tienes que complementarlo con un tratamiento, porque hay que reestructurar el cabello, es más común en cabellos con decoloraciones, con permanentes, con trabajos mal realizados o mal cuidados, ya que en estos se rompen puentes que dan la estructura del cabello y entre otros muchos factores. No hace mucho salir un shampoo sin sulfato, ya que uno piensa que entre más espuma es mejor y todo lo contrario, ya que estos abren la cutícula del cabello y hacen que nuestro color se deslave más rápido o nos duren menos tiempo en nuestros alaciados o tratamientos. Existen shampoos con un objetivo principal y estos son más enfocados dermatológicamente. Para caída del cabello, ojo, la caída no es lo mismo que se troce. Para diferentes tipos de caspa, que también muchas veces se confunde con la irritación del cuero cabelludo y también para cuero cabelludo graso. Hay infinidad de productos, solo tienes que ir con un experto para que identifique tu problema y te haga un diagnóstico. Ellos te harán un cuestionario y ver cuál es el problema y así tener un cabello muy sano. Yo soy Elsa Regina para El Imparcial de Oaxaca.